Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo para el canal de YouTube. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, ¿vale? Normalmente los vídeos que yo suelo subir suelen ser fragmentos, los mejores momentos o los directos completamente editados, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo especial, ¿vale? Ya saben, o los que estén al tanto de los directos que he hecho últimamente, sabrán que he comentado que últimamente me apetece mucho, dentro de un futuro cercano, sobre todo cuando ya hayamos quemado bastante el F1 Manager 24, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hoy que es día 18 de julio que estoy grabando esto, me apetece mucho hacer una serie de Minecraft, ¿vale? Me apetece mucho volver a hacer una serie de Minecraft en solitario, tal y como hice cuando era un chiquillo, básicamente cuando era un crío, cuando tenía 13 añitos, que empecé con mi canal de YouTube. Y me apetece mucho volver a hacer una serie de Minecraft, pero en una versión, en la versión clásica de Minecraft, la que para mí Feelings me trae, ¿vale? La que me trae toda la nostalgia absoluta y es la versión de Minecraft de la Xbox 360, pero no la que hay actualmente, ¿vale? Sino las primeras versiones de Minecraft de Xbox 360, he conseguido hacerme con una de esas versiones, la he estado probando, en principio funciona todo bien, aunque evidentemente tengo que probarla más a fondo antes de ponerme a hacer una serie, porque luego puede no funcionar, evidentemente. Pero tengo que seguir probándola, tengo que seguir testeándola para comprobar que esté todo correctamente y en caso de que todo funcione, pues probablemente en un futuro no muy lejano comencemos una nueva serie de Minecraft. Y mientras, para ir un poco, yo creo que calentando motores o por así decirlo, ya trayendo toda la nostalgia, me ha dado por volver a encender mi Xbox 360, ¿vale? Me ha dado por encender de nuevo mi Xbox 360 con el mando original que me vino del Xbox 360, que sigue funcionando perfectamente. De hecho, voy a enseñar porque se ve el desgaste de los joysticks, ¿vale? Yo a este mando le di, vamos, una caña increíble, ¿vale? No se podrá apreciar del todo, mira, ahora parece que medio enfoca la cámara, pero bueno, la webcam no enfoca del todo, ahí se ve un poco el desgaste de los joysticks. Yo a este mando, qué decir, ¿no? Este mando le he dado muchísima caña, ¿vale? De hecho, la batería no la tengo, tengo al día de hoy el mando por cable porque la batería murió hace bastante tiempo, porque son muchos años. Este mando tendrá sus 13 añitos, tranquilamente tendrá este mando, sus 12, 13 añitos tiene que tener. Y ya digo, vamos a visitar el primer mundo que yo creé en Minecraft de la Xbox 360, ¿vale? Todavía conservo la partida, todavía conservo el primer mapa, el primer mundo que creé en la Xbox 360, que no es el de Minecraft en solitario, ¿vale? Los que sean muy old school del canal que a día de hoy, yo creo que habrá muy poquitos que sigan por aquí, ¿no? Pero el que viese esos vídeos en aquella época cuando yo era un crío, pues recordará que hacíamos una serie que se llamaba Minecraft en solitario, de la cual hice como dos temporadas, por así decirlo. Y pues esos fueron de los primeros mundos que yo creé, pero no fue el primer mundo que yo creé en todo Minecraft de la Xbox y tal. El primer mundo, ¿vale? Y ahora entraremos a verlo, ahora encenderé mi Xbox y pasaremos a verlo. De hecho voy a ir enciendiéndola en lo que lo comento, ¿vale? Ahí está. Ay, que no se ha escuchado. Pues no lo escucho yo por lo menos. Bueno, en lo que se va encendiendo la Xbox, lo que estaba comentando básicamente. Aquí están todos mis perfiles, ¿vale? Un poco ya por curiosidad, ¿no? Esto evidentemente ya de por sí te trae una nostalgia increíble, ¿no? A mí me trae una nostalgia increíble encender la Xbox 360 que también me funciona perfectamente a día de hoy. Tengo varios juegos de esta Xbox 360 que no tienen, no están dentro de la retrocompatibilidad en consolas posteriores. Por lo tanto, esta es la única consola donde los puedo jugar a día de hoy. Y evidentemente tengo pensado pasármelo, ¿vale? Tengo evidentemente pensado pasármelo. Así que, así que bueno. El primer mundo que yo creé en Minecraft, ¿vale? Aquí voy a enseñar un poquito todos mis juegos. Vale, ahora por fin he solucionado el problema del audio, que no lo estaba escuchando y era cosa mía de la configuración de los OBS. Ya tenemos el audio. Lo que estaba comentando es que ustedes los primeros mundos que vieron en... Y los únicos, realmente, en Minecraft de la Xbox 360, en mi canal, fueron los mapas que yo creé para... O sea, los mundos que yo creé para la serie de Minecraft en solitario, ¿vale? Pero mi primer mundo realmente, aquí lo tenemos, Minecraft Xbox 360 Edition. En su momento yo conseguí todos los logros del juego. Lo que pasa que a medida que lo fueron actualizando y tal, pues ahora hay 800.000 logros. Pero en su momento eran 24, si no estoy equivocado, eran 24 exactos. Y yo conseguí los 24 en su momento. Vamos a ir entrando. Y básicamente, el primer mundo que yo creé en Minecraft, ¿vale? El primer mundo que yo creé cuando tuve este juego. Fue un mundo que yo nunca subí a YouTube, nunca grabé acerca de ello, nunca hice ningún gameplay, ningún... Nada, absolutamente nada. Y fue un mundo que yo jugaba con mi padre, tío. Fue un mapa que yo fui creando, un mundo en el que yo fui jugando un montón con mi padre. Es un mapa que me trae muchísima nostalgia, evidentemente, porque al final son todos los recuerdos cuando era más chiquillo. Y yo jugaba muchísimo con mi padre, los fines de... Nos poníamos a jugar la consola los dos. Nos poníamos a jugar, que sea, el Call of Duty en pantalla dividida. Eso a día de hoy, pues, ni se hace prácticamente, o prácticamente ni existe. Aquí lo tenemos. Minecraft Equipo 360 Edition. Esta, repito, no es la edición que haremos jugando que alto se oye el juego, ¿no? Lo que estaba comentando. Yo con mi padre me ponía a jugar los fines de semana. Nos poníamos a jugar al Call of Duty. Nos poníamos a jugar a Minecraft. Y creamos un mundo los dos. Para ir jugando los dos juntos y tal. Y prácticamente casi todo lo que van a ver a continuación. Que voy a ir entrando al mundo para que vaya cargando, porque tardará un poco seguramente. Casi todo, ¿vale? Casi todo lo que van a ver es creado desde el modo supervivencia, ¿vale? Porque en esta época, esto era primera versión de Minecraft de la Equipo 360. El mundo se llama El Prado, ¿vale? Y en este mundo, en estas versiones del juego, prácticamente todo lo que van a ver. Habrá cosas que, si no recuerdo mal, yo luego hice con Creativo. Pero esto ya, cuando lo vea me acordaré qué cosa hice en Creativo. Pero prácticamente todo lo que van a ver, lo hemos hecho, lo hicimos en su momento en modo supervivencia. Porque no había otro modo, ¿vale? Las primeras versiones de Minecraft de la Equipo 360. Los que sean old school al completo y hayan jugado esta versión. Sabrán que en las primeras versiones de la Equipo 360 no había modo creativo. No había posibilidad de tener el modo creativo. Solamente se podía jugar en supervivencia. No había posibilidad de sprintar. No había barra de comida. No se podía subir de niveles. O sea, era un Minecraft mucho más, en ese sentido, más simple. Pero a mí, sinceramente, me gustaba más. La verdad, a mí me gustaba muchísimo más. También me trae muchísimo más nostalgia, ¿vale? A nivel de, pues, muchas opciones del juego y tal. Estaba mucho más limitado, ¿vale? A nivel de, pues, yo que sé, todos los bloques que tienes para construir. Todas las opciones, ¿no? Yo que sé, las maderas y todas estas cositas. Estaba mucho más limitado. No tienes tanta libertad o tanta capacidad de construir cosas increíbles. Como igual lo tienes a día de hoy. Pero a mí me gustaba mucho más esa simpleza, ¿vale? Esa simpleza, esos colores que son diferentes también a día de hoy. Esos colores, esa iluminación, un poco más arcade. En fin, el juego fue cambiando mucho con los años. Yo siempre me quedé como prendado, por así decirlo. O siempre hice mucho más la primera versión del juego, ¿vale? Me dio mucha... Fue la que más me llenó, ¿vale? También es la que, pues, la que tengo todos los recuerdos, evidentemente, de jugar con mi padre y tal. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Este es el mundo. Voy a poner... Primero lo voy a poner de día y voy a quitar la lluvia, ¿vale? Voy a quitar el ciclo atmosférico para que no haya tanta historia. Entonces, aquí estamos, señores. Este mundo es el primero que tengo de Minecraft, ¿vale? Este fue el primer mapa. Este es el primer mundo que hicimos en Minecraft. Fue el primer mundo que hice. En esta época no había modo creativo. Prácticamente todo lo que van a ver, o casi todo lo que van a ver, es realizado en el modo supervivencia. Ya habrá cositas concretas que cuando las vea diré, ah, no, pues mira, esto lo hicimos en creativo. Pero muchas de las cosas las hicimos en modo supervivencia. Le voy a ir enseñando poquito a poco todo, ¿vale? Aquí pueden ver unos raíles y tal. Esto que queríamos, evidentemente, conectar con muchas partes del mapa y tal. Fuimos haciendo unos raíles y tal. Luego los enseñaré al completo porque, evidentemente, quiero ir un poco por zona. Este es el mapa, ¿vale? Ahí pueden ver una casa gigante en el cielo. Seguramente los que en esta época, estamos hablando del año 2012, ¿vale? Estamos hablando de hace 12 años. Los que en esta época viesen los vídeos de Vegetta de Minecraft, cuando Vegetta empezó a hacer su serie de Minecraft, pues probablemente este estilo de construcción les suene bastante porque yo solía replicar bastante o tratar de replicar un poco el tipo de construcciones que él hacía porque me gustaban mucho sus vídeos y un poco intentaba no copiarlo como tal, pero sí inspirarme bastante o tratar de un poco medio emularlo, ¿no? Aquí tenemos una zona de plantaciones y tal que realmente nunca llegamos a terminar. Esto creo que es de una explosión de algún creeper o algo. Más plantaciones por aquí, más cultivos y tal. Aquí esto está todo medio congelado porque con el tema de las actualizaciones pues empezó el tema de mezclarse un poco los biomas y toda la historia, pero esto al principio no nos pasaba, evidentemente. Aquí hay otra zona de acceso al tema de los cultivos y tal, básicamente. Tampoco tiene mucha más historia. Luego esto fue una serie de construcciones que realmente nunca llegamos a terminar, la verdad. Esto fue un poco experimentando y haciendo tonterías realmente. Tampoco tiene mucha historia, haciendo cactus aquí gigantes, etcétera, etcétera. No tiene mucho más. Aquí hicimos una casa completa de piedra con dos plantas, ¿vale? Ahí pueden ver las dos plantas, un montón de cofres. En fin, esto lo usábamos un poco yo creo como más como almacén, si no recuerdo mal. Y aquí quise hacer como una especie de castillo flotante o algo así, aunque nunca lo llegué a llevar a cabo. Se quedó un poco ahí en el tintero, se quedó un poco en el aire. Ahí pueden ver al fondo una especie de construcción que parece la estructura un poco de un barco, sobre todo la parte de madera y tal. Aquí pusimos toda una esplanada, ¿vale? Con un caminito de piedra, tal, con árboles un poco adornando, como si fuese una especie de paseo, una especie de parque, como quieran un poco verlo y tal. Luego, en esta zona, pues hicimos una especie de pirámide con muchas zonas cristaladas. Evidentemente, los bloques de diamante, si no recuerdo mal, los bloques de diamante ya sí que fueron en creativo. ¿Vale? Los bloques de diamante sí que fueron en creativo y tal. No recuerdo dónde se entraba, aquí, por aquí, ¿vale? Se entraba por aquí. Estos bloques de diamante, si no estoy equivocado, pues evidentemente sí que eran en modo creativo. Luego aquí teníamos cofres, más cofres, con todos los carteles. La mítica de poner los carteles para diferenciar cada cosa y tal. El cristal, la nieve, en fin, un montón de historias, un montón de movidas. Con un gran almacén y tal. Luego, esta parte inferior, que todavía no la he enseñado, que está iluminada también con bastantes calabazas de Halloween y tal. Que estaba bastante guay el tema de las calabazas. Toda esta zona es básicamente como una casa subterránea, una especie de zona subterránea para nosotros. Aquí teníamos una pequeña... Aquí hicimos una pequeña casita, ¿vale? Aquí hay una pequeña explosión. Esto creo que fue una pequeña explosión o que luego yo intenté medio arreglar y tal. Más cofres, un par de camitas. Aquí pone mi... Un cartel donde puse que era mi habitación y tal. Es que estos son los recuerdos, ¿eh? Estos son los feelings absolutos. Aquí una oveja, que no se ve si es una oveja aquí dentro, la verdad. Luego, por aquí había una salida. Daba una salida a... Vale, a la parte exterior, a la parte superior. Volvíamos un poco aquí a la... A la parte de... De arriba. Aquí hicimos una cascadita bastante yula. Aquí queríamos hacer una construcción por la parte de atrás aprovechando esta... Esta minicueva y tal, que al final nunca llegamos a hacer. Pero hicimos aquí una cascada bastante... Bastante yula. Luego por aquí más cultivos. Un poco más de cultivos aquí. Estos fueron los... Estos realmente fueron los primeros cultivos que hicimos, si no recuerdo mal. Aquí está el portal al Nether, que está un poco bugueado. No sé por qué se ve así. Pero bueno, entiendo por qué la versión es tan antigua que tiene bugs. Supongo. Luego por aquí, en esta zona, pues básicamente hay animales. Vale. Teníamos las habitaciones... Eran como habitaciones, literalmente, para animales y tal. Lo habíamos hecho así. Yo creo que... Si no estoy equivocado, luego yo tenía planes de cambiar un poco esto. Y que se vieran, evidentemente, a los animales. Pero en un principio lo hicimos así. Tal cual, como si fuese... Parece un poco una cárcel, ¿no? En realidad es un poco una cárcel. Está un poco... Queda un poco raro, pero bueno. En cada salita, pues decorábamos de un color las paredes con la lana y metíamos animalitos aquí. Que si las ovejas, los cerdos, las vaquitas y tal y los pollos, ¿no? Luego toda esta zona acristalada. Por ahí pueden ver toda una pieza de tren que llevan aquel castillo. Ese castillo sí lo hicimos también todo en modo supervivencia. La mesa de encantamiento, un montón de estanterías, un montón de librerías y tal. Luego, esto es una bajada simplemente a una cueva. La mítica de subir... De subir, no. De que habíamos hecho esta cueva simplemente lo típico de que vas picando hasta abajo hasta que te encuentras con una cueva y tal. Pues lo típico, ¿no? Lo cubrimos un poco para saber que esto era la bajada a una mina. Luego, toda esta zona la estuvimos picando nosotros porque queríamos ampliar toda esta zona subterránea. Y al final nunca lo llegamos a ampliar del todo, ¿no? Pero fuimos ampliando poco a poco. Queríamos expandirlo más hacia allá. Y al final se quedó todo un poco ahí. Otra zona de cultivo, en este caso es el tema de la caña bambú y tal. Un montón de hornos, un montón de cofres y tal. Luego, si nos vamos a la parte... Si ya volvemos a la parte superior, ¿vale? Porque esta parte inferior estaría un poquito ya terminada. En la parte superior podemos volver a esta zona de arriba. Podemos irnos a esta zona de arriba. Esto está hecho en modo supervivencia, ¿vale? Esto está hecho en modo supervivencia. Un montón de cultivo, ¿vale? Con el tema de las sandías y tal. Las calabazas, que esto realmente no está bien hecho. Porque no tienen donde crecer el tema de las sandías y tal. Luego, nos metemos dentro de la casa. Y la casa realmente está un poco vacía por dentro. Nunca llegamos a terminarla. Es como que hacíamos muchas construcciones. Luego siempre teníamos pensado, pues yo que sé, ampliarla, reformarla, etcétera, etcétera. Y por un motivo u otro, pues siempre que al final acabábamos cambiando. Haciendo otra cosa o lo que sea. Dos grandes habitaciones. Un montón de las lámparas del Nether, básicamente. Y poquito más. Me molaba mucho el tema de las casas en el cielo. Ya digo, porque yo me veía los vídeos de Vegetta. Con la casa que él se estaba haciendo en el cielo al principio. En su primera serie de Minecraft. Y me inspiraba mucho en lo que él hacía y tal. Luego aquí hice una pequeña torre. La típica, como si fuese una torre de vigilancia. Luego aquí otra gran construcción. Que también se quedó un poquito a media. Una gran construcción. Esto parece una parte como si fuese un barco. Parece un poco como si fuese un barco y tal. Es una casa con varias plantas. Muy vacía por dentro. Sobre todo la parte inferior creo que sí. Que está un poco más poblada y un poco más llenita de cosas. Pero la parte esta superior la fuimos haciendo. Pero se quedó un poco vacía y tal. Luego aquí un gran mirador. Unos escalones aquí que realmente hicimos aquí un gran arco. Y no recuerdo exactamente qué era lo que pretendíamos con esto. La verdad. Pero quedó bastante chulo. La verdad. Quedó bastante bonito. De lejos se ve guay. La verdad. A mí es que ya digo. Le tengo cariño a todas las construcciones. Porque me... Evidentemente recuerdo esas tardes de viernes. Bueno, de viernes más bien era por la noche. Que era cuando él llegaba a trabajar y tal. De sábado, de domingos y tal. De ponerme a jugar con mi padre y hacer todo esto juntos. Aquí, allí. Pueden ver otra pirámide. Una pirámide que luego vamos a ver también. Otra casita de madera. Esta tiene tres plantas. Muy inspirado en todo lo que hacía Vegetta. El suelo de cristal. Yo es que me veía todos los vídeos de Vegetta. Y es que me molaban mucho las construcciones que él hacía. Y era ese Minecraft primitivo. Que a mí tanto me gustaba. Otra construcción en el cielo. Otra construcción en el cielo. Dos casitas. Llegábamos al límite de altura de construcción. Y dos casitas pequeñas. Básicamente dos casas pequeñas. Una enfrente de la otra. Sin más. Una torre que nunca llegué a terminar. Simplemente hice la escalera y poco más. Luego aquí una jaula. Con unas maderas aquí. No sé exactamente para qué. Con qué propósito hicimos esto. Pero bueno. Y luego. Pues ya digo. Zonas iluminadas que puedan ver por aquí. Pues alguna cueva que teníamos. Que habíamos explorado. En fin. Más otra cascada que habíamos hecho por aquí. Otra cascadita que habíamos hecho por aquí. Se me laguea bastante el juego. Yo creo que es porque está cargando el mapa. Simplemente. O porque le cuesta cargar el mapa. Y luego en todo el tema de los raíles del tren. Pues también hicimos otra casa por aquí. Vale. Hay muchas puertas que están bugeadas aquí. Otra construcción que hicimos por aquí. Básicamente. Cuartos pequeñitos. Con tema de cofres y tal. Vale. Lo mismo. Aquí tenemos. Una bajada. Esto creo que será. A una. Ah no. Mira. A una especie de sótano. Pensaba que sería alguna cueva o algo. No, no. Es para. Era que habíamos puesto más cofres abajo. Simplemente. Aquí tenemos una planta intermedia. Donde tenemos. Pues. Una. Una cama. Una escalera para. Para la zona del tejado. Las librerías. Otra habitación por aquí. Con. Con temas de lana. Un poco a nivel de. De decoración. Y aquí salíamos. Pues básicamente a la parte del tejado. Veíamos. Estábamos justo debajo de la. De la gran casa del cielo. Veíamos aquella al fondo. Estaba bastante chulo. Bastante guapo. La verdad. Aquí otro pequeño cultivo. De tema de caña de bambú. Luego. Ahí tenemos. La primera pirámide. Y ahí al fondo tenemos otra. Vale. Tenemos dos pirámides. Por aquí teníamos muchos. Cofres. Horno. Tal. Porque. Para no estar. Yendo y viniendo por materiales. Pues lo. Lo fuimos guardando todo aquí. Y lo íbamos haciendo. Aquí tenemos. Tenemos la pirámide por dentro. No tiene absolutamente nada. Vale. Es una pirámide. Y ya. Básicamente eran proyectos. Que íbamos haciendo de construcciones. Y tal. Una zona subterránea. Que queríamos luego llenar de cosas. Y tal. Pero. Ya digo. Se quedaba vacía. Pues porque. Terminábamos una cosa. Nos poníamos con otra. Y al final. Pues eso. ¿No? Luego una bajada a una cueva. Básicamente. Esto eran bajadas a cuevas. Que luego nosotros. Tapeábamos. Cerrábamos. Señalizábamos de alguna manera. Y tal. Aquí tenemos. Otra pirámide diferente. Que exactamente. No recuerdo. Por dónde está la entrada ahora mismo. Por aquí. Esta sí que quedó. Un poco más completa. Al menos hicimos la iluminación por dentro. Vale. Le hicimos el tema de las. De las antorchas por dentro. Y tal. Aquí tenemos un pequeño. Una pequeña. Un charco ahí. Que no llegamos a tapar. Y tal. Y. Básicamente. Pues eso. Dos pirámides. Realmente están vacías por dentro. No tiene mucho más. Luego. El tema de los. De las vías de tren. Que aquí no. No están puestos los raíles. Porque no teníamos materiales suficientes. Pero que la idea era ir. Ampliando. Todo. Básicamente. Ir haciendo una gran. Lo típico. Unos raíles que. Que te fuesen por muchas partes. Del mapa. Vale. Y pueden ver. Una. Una entrada. Una mina. Era un poco para señalizar zonas. Lo usábamos un poco para señalizar. Diferentes zonas del mapa. Y tal. Vale. Aquí llegábamos a una. A un giro. Luego veníamos por aquí. Iba atravesando un poco todo. Todos los árboles. Todas las. Todas las estructuras. Las montañas. Tal. Pero era bastante guay. Porque. Ahora se ve con. Con las diferentes tonalidades. De los biomas. Y demás. Pero al principio. Era todo prácticamente igual. Vale. Era todo mucho más sencillo. A nivel de texturas. A nivel de iluminación. A mí me gustaba más ese minecraft. Vale. Yo. Yo soy del minecraft. El clásico. La primera. Las primeras versiones. No se podía jugar en creativo. No podía sprintar. No tenía tantas. Como tantas cosas. Era una simpleza. Que lo hacía grande. En mi. En mi punto de vista. Vale. Mi punto de vista. Era una sencillez. Era. Lo que le daba esa magia. Era esa sencillez. En plan. Tú tienes estas cosas. Pero tú tienes la libertad absoluta. De hacer. Lo que quieras. Porque a día de hoy. Como que minecraft. Tiene. Es un poco más. Con objetivos. Un poco. Más establecidos. Por el juego. Antes era. Tú tienes este mundo. Tú sobrevives. Y tú te creas. Tu propia. Tu propia historia. Te creas. Tus propios objetivos. No te pones. Tus propias. Tus propias misiones. Por así decirlo. A mí me gustaba mucho más. Esa. Esa magia. Y esa. Esa sensación. De. De. De libertad. Me gustaba mucho más. Por eso. Si vuelvo a hacer una serie de minecraft. Vale. Ya digo que es algo que he comentado en directo. Y que sinceramente me gustaría. Si hacemos una serie de minecraft. Volvemos a hacer lo que sería minecraft en solitario. Pero versión. 11 años después. Pues sería en esas versiones clásicas. Porque quiero. Quiero un poco revivir. Lo que era ese minecraft clásico. Lo que era ese minecraft. Sin poder sprintar. Sin poder usar el creativo. Sin tener que preocuparme por la barra de comida. Sin tener que subir niveles. Sin encantamiento. Ese minecraft es un poco más sencillo. Donde nosotros creemos nuestra propia. Nuestra propia historia. Nuestro propio camino. Hagamos nuestras construcciones. Nuestras gilipolleces. Salgamos a explorar cuevas. Ese minecraft más sencillo. La verdad. Me apetece mucho. Me apetece mucho. Aquí pueden ver lo que es el castillo. Básicamente un castillo con todo el suelo de cristal. Unos cuantos cofres. Por dentro es muy sencilla la construcción. Vale. La por dentro es muy sencilla. No tiene mucha historia. Esto es algo que estuvo sin terminar. No recuerdo lo que íbamos a hacer aquí. Sinceramente. No lo recuerdo. Después de tantos años ya. No me cuesta mucho abordarme. Pero se quedó aquí a media. Yo creo que era una ampliación del castillo simplemente. Y este es un poco el castillo realmente. O sea. Eran construcciones. Que desde fuera eran muy bonitas. Y por dentro eran bastante simples. Tenían cofres. A lo mejor tenían alguna cama. Y poco más. En realidad eran construcciones muy sencillas. Luego por aquí hay ampliación de... De tema de raíles. Que nunca ahí llegamos a completar. Vale. Era una ampliación de raíles. Que mira en donde desembocó. Básicamente en una zona de lava y tal. Que nos pusimos a explorar aquí. Porque había una pequeña cueva. Pero la idea de esto era hacer unos raíles por aquí. Vale. Que atravesase un poco toda esta zona. Luego por aquí también. Vale. Pillaba todo el... El... El borde del mapa. Porque estos mapas antiguos. Sobre todo lo que tenían eran grandes mares. Que te delimitaban un poco el mapa. ¿No? Y toda esta zona estaba pensada para... Coño. Se me da la voz. Toda esta zona estaba pensada para hacer unos... Unos raíles que nos conectasen con diferentes partes del mapa. Luego hacer unas diferentes como paradas. Como zonas de bajada y tal. Para bajarnos del... Del... Del vagón. ¿No? Y ponernos a explorar otras zonas del... Del mapa y tal. Y tampoco tiene mucho más. En realidad. O sea, la... La... Este mundo. Este mapa, ¿vale? Este mapa de El Prado. Que fue como lo... Como lo llamamos. Porque no... Yo me acuerdo de estar con mi padre sentado en el salón. Que era donde tenía la... La... La equipos y tal. Y... Y nos sentamos los dos delante de la tele. No sabíamos exactamente qué nombre ponerle al... Al... Al mundo y tal. Y... Creo que el nombre se le ocurre a él. Sinceramente. Creo que el nombre viene por él. Creo que es él el que le da el nombre al... Al... Al mapa. Y me gustó. Y dijimos. Pues vale. Pues el Prado. Y... Pues esto sería un poquito todo. Señores. Realmente no tengo mucho más que comentar. Solamente quería volver a entrar a este... Voy a dejarlo de aquí. En esta zona. Que se ve bastante... No se ven todas las construcciones. Evidentemente. Pero se ve un poco lo... Lo principal. Porque en esta zona era donde aparecías al principio del mapa. Me acuerdo como si fuese ayer. Recuerdo como si fuese ayer. En esta zona. Que es donde empezamos a construir un poco nosotros todos. En esta zona fue donde spawneabas al crear el mundo. ¿Vale? Esta zona fue donde spawneamos. Y a partir de aquí hicimos lo típico. Las construcciones básicas para sobrevivir por las noches. Y a partir de ahí empezamos a crear nuestro mundo. A partir de aquí fue donde empezamos a hacer la parte subterránea. Recuerdo que lo primero que empezamos a construir. Fue toda la zona subterránea que les he enseñado al principio del vídeo. Toda la zona subterránea. Con las habitaciones. Con la zona de los animales. La bajada a la mina. Esto fue el principio. Esto fue lo primero que fuimos haciendo. Y ya luego empezamos a hacer las construcciones del cielo. Los cultivos. Los raíles. El castillo. También fue de las primeras cosas que hicimos. En fin. Ya digo. Que me daban muchísima, muchísima, muchísima nostalgia. Volver a entrar. Enseñarles este mundo. Un mundo que simplemente espero que les guste. Al final es un mundo que yo hice siendo un crío con 12 años. Y jugando con mi padre. Que jugábamos en pantalla dividida. Que era algo que en la época casi todos los juegos tenían. O muchísimos juegos. Tenían opción de jugar en pantalla dividida. No estaba tan extendido lo de jugar online. Incluso en esta época. A pesar de que ya había un boom de jugar online con otra gente y tal. Pues seguía existiendo mucho lo de jugar dos personas o tres personas. En una misma casa. Entonces. No sé. Era una época diferente. Yo soy muy, muy nostálgico con los videojuegos. Soy muy nostálgico con Minecraft. Minecraft probablemente sea. Probablemente sea mi juego preferido. De toda mi vida. ¿Vale? No tanto por lo completo que era. Sobre todo porque las primeras versiones estaban bastante limitadas en muchas cosas. Realmente si lo comparas a como es el juego a día de hoy. Evidentemente. Pero dentro de esa sencillez. Era un juego que transmitía mucha paz. Era un juego que cuando ibas a explorar. También te transmitía una. Una tensión. ¿No? Esa tensión de las primeras. De las primeras cuevas. De los primeros enemigos. De encontrar los primeros diamantes. De encontrar los primeros minerales. De sobrevivir las primeras noches. Y probablemente pues me trae una nostalgia y unos recuerdos. Que sinceramente me llenan mucho por dentro. Y lo digo de verdad. O sea. Yo cada vez que he vuelto a entrar a este mapa. He sentido mucho, mucho, mucho los feelings. He sentido mucho, mucho, mucho los sentimientos de nostalgia. De recuerdo. De estar en el salón. Jugando con mi padre los fines de semana. Que era cuando podía jugar. Evidentemente. Entre semana había que hacer los deberes. Había que estudiar. Y todas esas cosas. Y ya digo. Para mí no hay ningún Minecraft. Como las primeras versiones. ¿Vale? Es la que más recuerdos me trae. Está mucho más limitada a nivel de construcciones. Pero a nivel de bloques. A nivel de variedad. ¿Vale? Para construir y tal. Pero es que antes. En este Minecraft. Más sencillo. O más limitado también. Como cada uno quiera verlo. Con muy poquitos bloques. Que había para construir. ¿Vale? Podías hacer. Cosas muy bonitas. Con una mayor limitación. A día de hoy tienes mucha más libertad. Pero también es mucho más difícil. Hacer construcciones. Que se vean bonitas. Y que encajen con el terreno. Antes no. Antes con los pocos bloques que había. Prácticamente cualquier cosa que hacía. Quedaba bonito en el mundo. Es decir. Encajaba con el entorno. Encajaba con el paisaje. Entonces. Tiene una magia y un encanto. Que quizás a día de hoy. Yo no le veo tanto. Sinceramente. Quizás a día de hoy. Yo no le veo tanto. Tanta magia. Tanto encanto. Entonces. Ya digo. Simplemente era. Era comentarles un poquito esto. Quería que viesen el mundo conmigo. El primer mundo. Del Minecraft. En toda mi vida. ¿Vale? Mi primer mundo de Minecraft. Que fue. Un mundo hecho. Pues prácticamente todo. A excepción de esos bloques de diamante. Que ven ahí abajo. Y alguna tontería más. Pues prácticamente todo está hecho. En supervivencia. Cuando el juego. No se podía utilizar modo creativo. Cuando. Las versiones de Minecraft. Equipos 360. Eran. Muy básicas. Eran versiones donde no había creativo. No había posibilidad de experimentar. No había posibilidad. De subir de nivel. No había encantamientos. No había barra de comida. Había muchísimos menos bloques. En fin. Era. Una versión mucho más limitada. En muchas cosas. Pero era una versión. Que a mí sinceramente. Me trae toda la nostalgia. Me sumerge más en lo que es Minecraft. Me transmite mucha paz. Y. Si hacemos una serie. De Minecraft en solitario. En caso de que vuelva. Once años después. Minecraft en solitario. Va a volver. En esa versión. Va a volver. Ya sea. Si puedo. Va a ser en esa versión de Equipos 360. Vale. Pero en sus primeras versiones. En caso de que no me funcione. O me dé problemas o tal. Pues lo haremos en PC. En las versiones beta. Cuando todavía no estaba el juego final. Vale. Ningún problema. Pero a mí me gustaría en esta. Porque es la que yo jugué. Personalmente cuando era un crío. Y me trae muchísima más nostalgia. Evidentemente. Así que. Poquito más señores. Poquito más. Quería que viese en el mundo. No sé. Estoy un poco. Emocionado por dentro. Aunque quizás no se me note demasiado. O no sea capaz yo de exteriorizarlo. Me cuesta un poco encontrar las palabras. Porque. A mí este mundo me. Me trae mucho. Me trae mucho. Me trae muchos recuerdos. Me trae muchos momentos vividos. Me trae muchas risas. Muchas tardes. De pasarlo bien los fines de semana. Yo era una persona que. Que salía muy poquito. Vale. Que salía muy poquito de casa. Siempre he sido muy. Muy hogareño. Siempre me ha gustado estar. Recogido en mi casa. Y. Y a mí estas tardes. Los fines de semana. De jugar con mi padre al Minecraft. Tranquilito. Y ponernos a hacer. Por lo que estábamos haciendo en ese momento. Ya fuese construir algo. Fuese ir a una mina. Fuese ir a recolectar. Madera. Piedra. Lo que fuese. Pues para mí era. Era algo que me llenaba muchísimo. Entonces. Quería que viese en el mundo. Quería que viese en mi primer mundo. En Minecraft en toda mi vida. Vale. Y. Básicamente. Pues también. Repito ya por última vez. Y ya me largo. Que soy un pesado. Pues para comentarles eso. Si hacemos. Una serie de Minecraft en solitario. Si ustedes quieren ver. De nuevo. Una serie de Minecraft en solitario. Después de. Once años. Que los vídeos a día de hoy. Están en privado. Vale. Básicamente. Pero. El que quiera ver. Una serie de Minecraft en solitario. El que quiera verme jugando Minecraft. Quiero que sepa. Que. Si hago la serie. Va a ser. En esas versiones. Antiguas del juego. Donde no había. Ni modo creativo. Ni había. La variedad de bloques que hay hoy. Ni la variedad de mobs. Ni la variedad de. De biomas. Nada. Es una versión más. Pura del juego. Es una versión. Que me transmite. Mucha nostalgia. Es una versión. Que me transmite. Mucha paz. Es una versión. Que me da una. Una. A lo mejor. Una libertad creativa. O una simpleza creativa. Que a lo mejor. Las versiones actuales. No me transmiten. Así que. Eso simplemente. Vale. En un futuro. Si quieren ver. Minecraft en solitario. Pues probablemente. Hagamos una serie. De Minecraft en solitario. Me apetece mucho. De verdad. Me apetece mucho. Y espero que hayan disfrutado. De este vídeo. Sinceramente. Tampoco hay mucho más. Así que. Este ha sido. Mi primer mapa. En todo Minecraft. Vale. El Prado. Así es como se llama. Este mundo. Mapa que jugué con. Y que fui creando con mi padre. Jugando los dos en el salón. En pantalla dividida. Cuando yo tenía. 12 añitos. Así que. Espero que hayan disfrutado. Este vídeo. Espero que les guste el mapa. No es lo más espectacular. Del mundo. Evidentemente. Pero. Son las construcciones. De la. De la época. Que se nos ocurría. Que nos surgían. Que nos. Que nos iban saliendo. Y. Espero que les guste. Que les guste el mundo. Que les haya gustado el vídeo. Y que les apetezca ver. Una serie de Minecraft en solitario. Que yo creo que va a ser. Muy interesante. Van a ser. Directos y vídeos. Mucho más. Distendidos. Y tranquilos. En el sentido. De que van a ser. Gameplays muy. Yo creo que muy relajantes. Muy. Muy pacíficos. Muy. Muy. No ASMR. Pero. Muy tranquilizadores. En ese sentido. ¿No? Así que nada más señores. Me enrollo mucho. Lo siento. Soy un pesado. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Y como siempre. Nos vemos como cada día. En el canal. Un saludito.